hola amigos esta vez un nuevo vídeo esta vez los cuidados del ciclido abejorro recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción otros nombres ciclido abejorro avispón o camaleón clasificación científica nombre científico pseudotropeus crabro reino animalía filo chordata clase actinoctegi orden perciformes familia ciclidae ciclidos género pseudotropeus especie s pseudotropeus crabro pseudotropeus crabro pez de agua dulce común en aguas del lago malawi esta especie fue descrita por ribbing y lewis en 1982 biotopo lago malawi zonas rocosas aunque a diferencia de otros de medunas estos suelen encontrarse en cuevas mucho más grandes más precisamente en las que habita el pez gato vagus meridionalis distribución se encuentra prácticamente en todo el lago a excepción de las costas noroestes características forma bastante alargados en proporción a otros de medunas coloración negro y amarillo según el estado de ánimo pueden tornarse totalmente negros principalmente los machos hay variedades geográficas cuyo color negro es muy azulado tamaño alcanza alrededor de los 12 centímetros diferencias sexuales la diferencia más certera radica en el color más oscuro de los machos en algunas oportunidades llegan a ser totalmente negros las hembras también son capaces de tornarse muy negras pero sólo en esporádicas ocasiones además estos son de mayor tamaño cuentan con más ocelos en la aleta anal y sus aletas son algo más alargadas alimentación a diferencia de la mayoría de los de medunas estos peces pueden alimentarse con mayor cantidad de proteína animal ya que en la naturaleza están adaptados para alimentarse principalmente de parásitos y huevos del pez gato vagus meridionalis comportamiento estos peces pueden ser bastante agresivos pero no son tan territoriales como otros de medunas su comportamiento en la naturaleza es más que interesante los pseudo tropeus crabro se adentran en cuevas del pez gato vagus meridionalis este último fácilmente podría devorar cualquier pez de un tamaño similar al de los crabro sin embargo la especial coloración que poseen es un aviso para el pez gato de que estos cíclidos no son alimento sino que se encargarán de desparasitarlos hasta aquí cualquiera diría que es un gran servicio gratuito pero no lo es tanto en cualquier momento el pez crabro cambia repentinamente de color muy oscuro y se adentra más en la cueva para devorar los huevos del pez gato que difícilmente se pueden percatar de esto ya que la nueva coloración oscura de estos cíclidos no los delatan reproducción polígramo incubación bucal familia maternal los machos en época de apareamiento son casi negros persiguen a los de su misma especie de territorios dominados pero no son muy agresivos el apareamiento generalmente se lleva a cabo en cuevas oscuras por eso es raro observar el cortejo en los acuarios espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta la próxima no te vayas sin antes unirte al grupo de facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós a